El Museo Surazo, ubicado en el centro de la ciudad de Osorno, abre sus puertas a los alumnos artistas del Colegio Santa Cecilia, quienes, en el mes de octubre del presente año, van a presentar sus trabajos a la ciudadanía. En una ceremonia inaugural realizada el jueves 5 de octubre, se dio la partida a esta presentación con obras de arte creadas por los alumnos. Como directora del colegio me siento feliz, súper satisfecha con la inauguración que han hecho los estudiantes el día de hoy, pero sobre todo con el proceso creativo y con el avance que ha tenido la especialidad de Artes Visuales estos últimos años. Los estudiantes han pasado por diferentes técnicas que van desde la pintura, la escultura, el grabado, el arte gráfico y se ha podido ver su evolución. Como decía anteriormente, Artes Visuales es de las especialidades que más ha crecido el número de estudiantes en los últimos años en nuestro colegio y estamos muy satisfechos que ellos tengan la posibilidad de abrirse, de salir del espacio educativo y poder venir a espacios comunitarios, a venir al museo, donde sus trabajos pueden ser visualizados por diferentes personas, no solamente por sus familias, sino que por muchos miembros de la comunidad osernina. Y lo que hemos trabajado con los alumnos de los que está expuesto en esta exposición en el Museo Surazo son básicamente trabajos que han realizado los alumnos en torno a los materiales, en los que hemos conocido la materialidad de distintos objetos, de distintos elementos, y en base a ellos hemos estado creando. La misión del colegio es educar para un desarrollo integral del ser humano, a través de una formación basada en sólidos valores cristianos y sociales que potencian el desenvolvimiento académico y una educación con identidad, con énfasis en procesos de formación para la vida, donde el arte y la cultura tradicional son un derecho y parte primordial de su desarrollo. Fue una actividad interesante, pues el colegio ya de por eso hace bastantes actividades a lo largo de la ciudad y de la municipalidad. El proyecto que realicé fue la hilografía. La experiencia y montaje de esta exposición fue muy bonita, el proceso creativo de cada uno de nosotros fue muy llamativo, fue muy innovador. De hecho, era la primera vez que en este caso nosotros trabajamos con Grea, creando personajes surrealistas. Fue un proceso muy innovador, nos llenamos de muchas ideas con nuestros compañeros. Además, podemos fluir nuestros encantos, nuestros gustos. Y luego de crear la escultura, lo pintamos encima, agregamos detalles y está hoy en día aquí exponiéndose. Mi experiencia acá ha sido sorprendente y emocionante, pues nunca pensé que alguna obra que haya hecho en las clases llegase tan lejos. Y la experiencia la verdad es que ha sido bastante bonita. Siento que se le ha dado como un buen espacio a lo que es como la libertad de expresión y cosas así, ya que muchas veces se toman como ideas como descabelladas o que se puedan considerar descabelladas y lo bacán y lo entretenido de esto es poder proyectarlo y finalmente mostrarlo. Este es mi cuadro, el cual trabajé en este caso el collage. Y bueno, me pareció muy bonita la experiencia. No pensé que en este caso dibujos míos estarían en el museo, así que me pareció muy bonito y también me gustó mucho, en este caso, la exposición. Esta exposición está abierta a todos quieran visitarla y hasta el 31 de octubre en el Museo Suraz, ubicado en Bilbao, Esquina Mata, en pleno centro de Osorno. Y los horarios, de martes a viernes, de 10.30 a 13 horas y de 15.30 a 18.30 horas. Los sábados, con un horario continuado de 11 a 16.30 horas. Un excelente panorama para vivir y respirar el arte y la cultura.